Bueno, temporada de Fortnite A ver, a ver bro, a ver bro Bueno, básicamente estaba la temporada OG y todo eso, que la probamos en su momento, jugamos y eso Y ahora no sé qué onda con la temporada nueva Ehm, no sé Bueno, me dieron cositas Joya Joya, joya Ah, trailer, ahí va Trailer Eh, Lego Ah, Fortnite por Lego Ok, Fortnite por Rocket League Me falta Crash Team Racing y tenemos todo Ok Ok Fortnite por el espacio Ok Fortnite por la galaxia Fortnite por galaxia Bing Bang Ey, esa skin del sombrerito es a TryHard ¿Y este quién es, boludo? El león del Tekken Digo, el tigre del Tekken Amigo, esta está TryHard Esta media TryHard Esta tiene su toque TryHard Ah, pero es del club Igual está piola esta, amigo Literal Creo que esta es de las skins TryHard copadas Que han salido del club de Fortnite Me parece que hasta ahora Creo que es la mejor del club de Fortnite Que ha salido En cuanto a, bueno, TryHard O que esté copada O que esté fachera Sucaritas Sucaritas O sea, a mí me hace acordar Del tigre del Tekken Literal Esto es A ver Esto es ¿Qué? O sea, ¿te encontrás un auto de Rocket League En el mapa? ¿Es eso? Porque te deja customizarlo ¿Por qué es esto? O sea, vos te encontrás un auto Y vos personalizás el auto Es decir No ves el típico auto común Sino que es una skin De ese auto Es decir que Todos lo ven diferentes Al auto No es el mismo Pero eso no es tosco ¿Eso no es raro? A no ser que Ya estén los autos de Rocket League Como durante el mapa Simplemente sean skins Y que ya estén integrados En el mapa Porque si no ¿Qué sentido tiene Que sea un auto distinto Y que se te personalice Solamente a vos, boludo? Si Si no, no tendría sentido ¿Cómo mierda te disparan? Si no Sería returbio Tienda de Fortnite Código Robles En la tienda de Fortnite Para todas sus compras Para el pase de batalla Y para Obviamente que si usás mi código Vas a tener como Dos años de buena suerte Y ¿Qué otra cosa chat? Háganme acordar Además de que ganás un montón de plata Y que Vas a traer más el dinero a tu vida Si usás el código Robles Vas a encontrar el amor Ok Una entrada para el Movistar Bueno, también Te vas a medir 20 centímetros Más Bien Bien Porque a mí que me mide 3 Me serviría mucho Así que Yo también voy a poner el código A ver Código Robles Robles Perfecto Ahí va Para todas las compras Re molesto Re molesto ¿Qué más salió? Uh, mirá Salieron las cosas de Navidad Amigo, yo me voy a poner la galleta Aviso A ver, a ver Llegó mi momento Bro Llegó mi momento, bro ¿Dónde están los casilleros? Pero me cambiaron todo Acá están Pero ¿Por qué están tan escondidos? No entendí Acá está la galleta, amigo Bien ahí Yo voy a usar la galleta de jengibre, amigo No conozco a nadie Estamos en temporada de All I want to know for Christmas Anything Así que No me jodan Déjenme sentir la Navidad Por lo menos En una skin de Fortnite Eh, porque ni el arbolito Voy a armar ¿Qué más salió en tienda? Acá no salió nada, ¿no? Bueno, sí, salió esto Bueno, esto es el pase de batalla Eh Ah, mirá Ah, mirá Ah, mirá Ah, es un casillero de alguien De alguien De alguien De alguien Ok, ok Claro, por eso salió la dama roja Yo ya la tengo en realidad Pero bueno Eh, skin de Star Wars A mí no te imaginás Cuando en algún momento Ah, habían sacado a Eminem ¿Y por qué yo lo tengo? ¿Me lo regaló Epic Games? ¿Por qué tengo todo esto? Piola Agradezco Mirá, este también Amigo, pero Me regalaron todo Si yo nunca compré esto Amigo, yo nunca compré Esa skin de Star Wars Literal Jamás en mi vida compré esto Literal Bueno, piola, ¿no? Si llega de arriba Se había metido Tiago A la cuenta en Argentina Y me había comprado Todas las cosas Era re peloto Además Tiago no lo compraría Pero hey, piola, boludo Piola, piola Ok, veamos el pase Vamos a ver rápido el pase Y vamos a buscar partida Porque si no No voy a llegar a absolutamente nada Pase de batalla Hace una vista rápida No me convencen las skins Aviso Lo voy a ver súper rápido El pase de batalla No, el club no Mirá, vale más la pena El club en este momento Que el pase de batalla Te digo Pero en cuanto a skins En cuanto a skins Se refiere Por ahí hay gente Que le interpelan un montón Estas skins Pero a mí Viniendo de la old school No me No me llama Pero Ahí está Perfecto Esta zafa A ver Zafa Pero no No la considero tan Trihard A no ser que tenga un estilo Que esté copado Ok 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 Va mejorando un poco Pero demasiado taku ¿No? Como que Me falta que Se haga un poquito más Trihard Pero no está mal El estilo El estilo le sumó un poco El estilo le sumó un poco Ey lo banco igual Ey banco igual Yo creo que es algo Trihard Un poquito Trihard ¿No? Tipo así media Si ¿No? Un poco Ok Esta No sé Me parece re El x de lol O sea como que No sé Ya está como re quemado Este rubio ¿No? Che ¿Y esta esquina así Toda rara? ¿Qué onda? Mira el cómic Raro eso Raro eso Ok Esta es como la Trihard del pase Por así decirlo La que La que te cruzas Es como un superhéroe ¿Entendés? Es como medio Te cruzas una de estas Con máscara de estas Y tipo Y te hace un 360 Para tu casa Y nada Eso Más o menos Es que encima Todo el set Es medio Trihard simple ¿Entendés? Es re simple Y re Trihard Amigo Esta skin Creo que va a ser La mejor del pase Mirá que con Con esta Y la rosa Medio que me arrepiento De lo que dije De que no me iba a gustar Tanto el pase La verdad Pero O sea las skins Si amigo Esto es Trihard Si lo ves de Amigo Esto te viene de frente Y parece un chasqueador Boludo O sea es como que Te da miedo y todo O sea a mi me encara Alguien con esa máscara Y siento que es Moongral ¿Entendés? Es como que Me daría pánico Ok Ey Zafa Boludo Un poco Bastante La verdad que si La verdad que si Ok Peter Griffin Mamado No me Nunca me gustó esta serie O sea fui más de los Simpsons Siempre Como que No se Nunca la vi por eso Porque yo voy a los Simpsons Ok Esta No No Ah y acá te dejan Las skins de los autos Ok Las skins de los autos Ok Este Este es Zafa Este está fachero Este está fachero ¿Y este? Ok Está bien En un momento Pensé que iba a ser Algo del Phoenix De Valorant Pero bueno Bien boludo Zafa La verdad que zafa Sobre todo por la La chica esa de rosa Y la de Y la de la Y la de la espada Amigo La de la espada En blanco y en negro Tipo esa Está muy cheta Pero yo voy a jugar Con la galleta de jengibre Porque me Me pinta Porque me pinta Ok Otro trailer A ver ¿De qué? Del nuevo mapa Hay un nuevo mapa ¿No? Hay un nuevo mapa ¿No? Ok Contra cultura Decía eso ¿No? Captura el tren ¿Eh? Escudos No Ok Bueno esto Más o menos Lo mismo Que ya vimos Combate con filo Acelerador Ok El escudo Hay que ver Si está tan roto El escudo No creo que esté Tan 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 Semejantemente roto El escudo A ver El escudo puede ser Bueno cuando querés Pushear El escudo puede estar Piola para la gente Que nos gusta Pushear Y no queremos Andar construyendo Mientras estamos Pusheando En ese sentido Creo que puede estar Muy roto Y muy piola Para la gente Que rugea La verdad O sea Si te viene alguien Se pone el escudo Y no le importa Absolutamente nada Que le esté disparando No sé si tendrá Como un gap El escudo Medio como en el counter En el counter Por ejemplo Con el escudo Podés disparar Medio a los pies O era el counter O era O era el rainbow six No me acuerdo Pero tipo Eso De que tenga un espacio Para poder Pegar a través de No a través del escudo Sino como abajo O así En algún lugar Del escudo Que te traspase la bala Che perdí la voz Con el FNAF No puedo perder la voz amigo Tengo un show En 10 días Boludo Pero si Hay que Desesperarnos menos Con el FNAF Toma agua Es buena idea Pará Ahí vengo Me encontré esto Así que me lo voy a comer Fortnite va a sacar Tres nuevos modos de juego Originales Uno Un modo survival De Lego Honda Minecraft Uno de carreras Colabo con Rocket League Onda vas a tener Muchos autos Y personalizarlos En esta tajilla normal Y uno modo Guitar Hero Ya que compraron A los que hicieron Rock Band Un juego disimilar A Guitar Hero Porque como juega Guitar Hero en Fortnite En que sentido Como Ah claro Sale acá ¿Ves? En dos días En tres días Salía ahí Decía los días Que faltaba Para que Para que se pueda jugar Che cambiaron Los gráficos ¿No? Ah y también Habían cambiado Los movimientos De los personajes ¿No? Como que Como que El movement ¿No habían cambiado Como el movement Bro? Che que onda La calidad Boludo Pará Lo tengo todo igual Pero por alguna razón Tiene una estética Diferente el juego Un contraste distinto ¿No? Ok ¿Volvieron las misiones? Amigo Yo no te lo puedo creer Cerrame esto Amigo Hace mucho Que no veía Lo de las misiones ¿Eh? Y ahora salen Misiones de partida Tipo Retosco ¿Me podés cerrar Eso por favor? ¿Por qué no se cierra? Ahí está Cerrate Capo Che que Creo que me van a cagar Matando Tiene toda la pinta Ok Si me acabo No me dan armas No me dan armas Capo Ok Ay Busqué con ping Boludo Porque Porque lo último Que jugué Fue el torneo El rubio Tengo ping Amigo Tengo 200 de ping No tampoco creo No Si gano así Literalmente Me jubilo Para siempre ¿Eso es un arco? Decime que volvieron Los arcos Amigo Me encantaban los arcos Me excitaban Ah No Es el gancho Oh Mira el escudo Ah Te viene con pistola Lo counter Ido Te viene con pistola Lo counter Ok Si ¿Y esto qué es? Ok Es para Para judo Che Tengo alto ping Boludo Que asco Espera Espera que tengo Un pibe acá Adelante No sé dónde Pero está por acá ¿Hola? Ay no Le pegué al bot Nos fuimos Nos fuimos Que tengo ping 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 Que pena Que pena Que pena ¿Qué? ¿Qué me verga me pegó? Amigo Que toque Se arma de mierda Ese gancho Pelotudo Ah boludo Ok Bueno vamos a poner El ping Como se debe Amigo Que asco El ping Creo que es la peor Cosa que Te puede pasar En un juego A ver Europa No 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 estoy Hielo en dos Recapos No Ahora sí Ahora sí podemos Jugar en serio Igual caí Y Una caca Las armas ¿No? Como que de repente Muévete y te curás ¿Cómo muévete Y te curás? No entiendo eso O sea ¿Qué onda? Corro y me curo No entiendo Mientras te curás Puedes moverte Ah ahí sí Ah ahí sí Entendí Ahí sí Mientras corro Me puedo curar Perfecto Ok Che creo que Literalmente Lo mejor de la temporada Va a ser ese cambio De las curas O sea Lo de las curas Va a ser Lo top De la temporada Para mí Le basé Todo el cargador Le pelé Todo el cargador Al lado del bol Encima la mayoría De los tiros Los es re Tengo al pibe Que está acá atrás Ah está en la otra casa Hola Llegó papá Por la ventana Ok No Me van a cagar Matando Bueno Mario Bros No ¿Dónde mierda salí? ¿Dónde estoy? Ok Ok Dame esto Mirá Si me das un escudo Es joya Gracias por no darme un escudo ¿Bro? ¿Hay un bro ahí? Estoy loco Si hay un bro ahí Vale que le rempí la tanga Pero no No fue suficiente Bro Che me tengo que manejar Un poco más Con las construcciones Boludo Porque ¿Esto qué hace? No entendí ¿Qué soy Thor ahora? ¿Qué onda con el micro Ese que está saliendo ahí? ¿Qué es eso? ¿O esto es el coso? Uh no Este es otro ¿Pero estará piola? No sé si tiene pinta De estar piola La verdad Ok Ep Te vi Vamos a agarrar el cofre este Acá adentro Bien Escudito Es lo que quería Agarró esto Ey Con los escudos Pasa lo mismo A ver Tipo Se lo toma Dependiendo de lo que No Los escudos no Solamente eso Pasa con el coso ¿No? Uy ¿Esta? Esta es la de hoy ¿No? La que tenía hoy Pero con distinta mira Pero es la de hoy Ok Eh Si llegaba a pegar eso Amigo me sentía en rust Literalmente en rust Estoy notando que tardan mucho Las armas en cargar Ahora eh Una temporada No sé si es impresión mía Pero Tardan una locura amigo En cargar las armas Ok Modo camp Modo te campeo y te pego Te campeo y te pego Te campeo y te pego O te campeo y me pegan ¿Cuál de las dos? Te campeo y me pegan O te campeo y me Y le pego Te campeo y te pego Te campeo y me pegan Te campeo y te pego Te campeo y te pego Te pego y te campeo Bueno fue Me aburrí Me aburrí Ey ojo con este arma Boludo Este arma pega una banda Yo creo que con eso Con ese arma me depilaron En un momento Che Estoy sintiendo frío Hasta en la vida real Boludo De estar acá en la línea ¿Me puedo ir para otro lado? Por favor Ok vamos para el lado De allá Bueno está todo Ya he cambiado Tipo para mí Todo es nuevo O sea me van a tener Que tener una paciencia Boludo Me van a tener Que tener una paciencia Terrible Sobre todo si de la nada Después subo algo De YouTube De Fortnite Y tipo Y hay gente que consume Fortnite todos los días Y dice Amigo dale boludo No agarraste el coso Dorado Que te da una llave Boludo Con el que abrís una caja fuerte Y te da el loot Más picante Del Fortnite Hijo de puta Y tipo obviamente Me van a acabar Puti de agua Porque no Yo no voy a estar Tan pendiente de eso Soy de la vieja escuela Amigo Yo te agarro una pistola Una escopeta Y yo intento matar a gente O sea como que No me pi No sé Amigo No sé Se hacía un karting Boludo Del chon Mientras Estaba arriba o abajo Ah ahí está ¿Cómo no se la pegué En la cabeza Boludo? Una pregunta o no Dale arma de Star Wars ¿Podés ponerte a matar gente? Dale amigo Es un terrible bot Ok Literalmente me puse El subfusil Porque me puse A cargar el arma Pensando que lo iba a matar Y literalmente le pegué Dos tiros grises Y no lo maté ¿Cómo tardo en matar un bot? Amigo ¿Cómo? Estoy en decadencia Yo Mi prime de Mi prime de Fortnite Está remuerto Igual no sé cómo funciona esto Porque yo lo estoy usando Como un sniper Tipo con caída Es como Tendría que por ahí Apuntar más al pibe No tan No tan arriba Ni tan acoso Sino como que Directamente apuntar Apuntar literal Al cuerpo del chabón Voy a usar el arma O sea El sniper Como si fuese un subfusil ¿Entendemos? Como si fuese una Un subfusil no O sea Un rifle normal Tienen caída Ah ok Claro Pero tenés que estar muy lejos Ese pibe estaba re cerca No hacía falta Apuntar tan para arriba A mi me encantaba El sniper de cerrojo De la temporada 1 De Fortnite El sniper ese Old school No volvió nunca más Al juego Jamás volvió al juego Y es Era el mejor sniper Que salió en Fortnite Nunca Lo lindo que sonaba Me acuerdo que también Sonaba increíble Cuando le pegabas Un headshot a alguien Sonaba el De pegarle un headshot Era hermoso Era hermoso Pegar headshots En esa época Y con sniper Y ese sniper Era increíble El sonido que tenía El sonido Del headshot Era hermoso Amigo Yo digo Se me Se me Ok ¿Sabes lo que estaba esperando Amigo? Estaba esperando A que la llama Se vaya corriendo Amigo Como que ya Cambió eso ¿No? Otra vez Volvieron las llamas A estar tiesas ¿Cómo tardan Las armas En cargar Amigo Es una locura ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? No tengo No tenía el subfusil Amigo Lo quería rematar Con el subfusil Que tenía hace dos segundos Y lo cambié Por un escudo Un montón Amigo Quise usar el subfusil Y me quedé con el Un poco más Le tiré el escudo Como hacían los bots En la temporada Dos de Fortnite ¿Qué haces el gato? ¿Qué haces el gato? Ah Sos Trayher ¿No? Ok Me va a tardar una banda En cargarme El arma esta Literal Pará Ahí cargó Tengo todo cargado Sí Voy a intentar hacer algo ¿Eh? Me salió Ok Que oxidado Que estoy Para jugar Esto Ok 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 Se me terminaron Las cosas Ay Casi Boludo Che Viene otra más Otra persona más Viene otra persona más A sumarse al party Boludo ¿Cómo que Quedan? Pará Boludo Que estaba con el mapa De este tosco Me sacó media vida Boludo Que orto que tiene Amigo Le abrí justo Y Ok Me toqué todo Eh Y la otra persona Que vino Ya está Ok Ok Necesito subir Boludo Que no tengo A ganar impulso Quiero meter un Snipazo Boludo Me encantaría Sería excitante Boludo Sería volver a mis Épocas de antes Boludo Cuando metía Snipazo a la gente Igual la de hoy Casi se la pego Pero me faltó Un poquitito más De timing Para Faltó un poquito Más de timing Nomás Che Si me tiran La construcción Me muero Literal El pie se bajó Me quedé analizando La situación Porque literalmente No me agarró Con el parkour Y me hice concha Las piernas Ahora Puedes correr Mientras te curas Puedes correr Mientras te curas Literal No me agarró La Ay Acá estaba Gato ¿Cómo no se la puse Amigo? Se la repuse Literal Se la había Repegado ¿O no? ¿Cómo se pide? Qué chabón Spameando ¿Qué g? ¿Qué g? ¿Está ahí abajo Campeando? Ok Esto está raro No me está gustando La situación Me quiero ir a la mierda Literal ¿Dónde me puedo ir A buscar Botiquín? Y el chabón Debe estar Por acá Campeando Acá en el arbusto Necesito Llegar ahí Y agarrar vida Amigo Pero ¿Cómo hago eso? Si tengo un pibe ahí Che Qué raro Que no se la pegué Ya entendí por qué Ya entendí todo Bueno Tiene bananas El pibe Tiene maíz Tiene bananas Tiene bananas Bananas Bueno Algo es algo Antes que nada ¿Quién mató a este pibe? A ver ¿Se puede saber? ¿Se puede saber quién mató a este pibe? Che ¿Pero por qué queda tan poca gente, boludo? Ah Mirá Queda un botiquín Lo matan Épicamente No amigo Dale Esto es re tosco Bueno Ya fue Me lo tiro así Si me matan Me matan Será en otra vida Pero tengo paja De construir Todo esto Voy a agarrar El goti de abajo El Este Ok Me esperaba otra cosa Pero bueno Uf Es que me de las impulses Creo que me va a ayudar esto Las impulses son buenísimas Pero me la voy a cambiar Por el subfusil Ahí está Ahí hay un pibe Ahí hay un pibe ¿Eso qué es? Ah El gancho No sé si cambiar el gancho Por las impulses La verdad Creo que me copan Más las impulses Que el gancho A ver ¿Campiamos? No, no Ah, boludo Estos cosos son los que están Marcando a la gente ¿No? Son los que tienen Los medallones ¿No, chat? ¿Que esa era la desventaja De los medallones Que te marcaban en el mapa? ¿Puede ser? Ok, ok O sea que los tengo ahí enfrente Pero tipo Deben estar ahí arriba Deben estar por ahí Ah, ahí va uno Eh, igual tengo que ir a zona Amigo No, ocho segundos Como que no tengo Nada de gana De pasar por abajo De esto Pero lo voy a tener que hacer Lastimosamente Vamos a esperar Que se cargue el correr Porque si no Problemitas No, mira Qué sentido Viola Bueno, hay que ir para este lado Acá Ahí hay gente Ok Voy a intentar hacer una cosa Media macanuda Ah, no tiene tanta caída Esta mierda Amigo Tiene re poca caída esto Ah, este estaba re narnia Amigo Ok Bueno, me planto como en la temporada 1 del Fortnite No hacía ni 90 el chabón Literalmente construía para arriba como un bot Me pinta esa Ok, tengo un pibe allá arriba Unos pares de pibes Por acá Eh, tengo un impulse yo Vamos a recargar la escopeta Am, ok A ver Medio molesto soy desde acá, ¿no? Soy un poquito molesto Soy como un grano en el ano Literal Si de esa montaña de ahí ¿Sabés cómo me agarra? Ni más en un El delicioso Desde ahí ¿Sabés qué? No Amigo, yo tengo que ir a esa montaña Uy, casi me mato Casi me mato Sería un clip cotidiano de Agustín 54 Acá va a haber uno 100% No No No, ¿por qué se rompe la piedra? La quería picar Ah, queda uno ¿Quién queda? ¿Cuál queda? Eh, voy a hacer así Porque si no Ok, igual tengo que ir para allá adelante Pero lo quiero buscar con el Con el conito Porque si no Eh ¿Dónde concha está Harry Potter? Harry acaba de agarrar un auto Y atrás ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Ahí agradezco Ahí agradezco Chill Uh, está hecho pija Te mata la zona, amigo Amigo, te mata la zona Gané la partida más verga de mi carrera en Fortnite, boludo Pero bien, ¿no? Porque pudimos probar un poco de la temporada Bien Ya saben que hay muchas cosas nuevas Cosas que yo no le presto atención Porque vengo de la vieja escuela You know, bro Pero Ey Igual fue rara la partida Como que tampoco es que me crucé mucha gente Pero bueno Media LOL Pero si dice Victoria Royale Yo la acepto, ¿entendés? Ey Like No voy a decir lo que opino de la temporada Porque Nada Es lo que estaba diciendo Siento que puede tener buen norte Pero de ahí a que A mi opinión Es como en una En cuatro partidas no te puedo decir Tipo Cuando pase un mes Dos meses Y juega un par de veces más Bueno, ahí te puedo decir Pero tiene buen norte Es decir Camina Camina El norte Si vos te pones a analizar de acá a un mes Camina El meta Yo creo que camina Lo veo Lo veo bien No lo veo tan Exagerado Igual no probé lo de los medallones Que eso debe estar bastante roto Y el escudo no lo aproveché tanto Pero porque Bueno, nada No se me dio la ocasión Y es raro usar un escudo en Fortnite Cuando el escudo es construir Como O por lo menos a mi me cuesta acostumbrarme A ese tipo de cambios O de armas O de cosas Pero bueno Like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Código Ah, boludo Las 50 sus Código Robles En la tienda de Fortnite Goodbye